¡Muy buenas gente! Aquí estamos con uno de los juegos, como bien lo pone, más emblemáticos de toda la historia de los juegos de lucha, de nuestra querida placa Neo Geo. Este es un juego con una dedicación, digamos que exclusiva, digamos sobre todo muy personal, porque está dedicado a mi tío Alberto. Y para ello, como ya sabéis, con todos estos especiales siempre cuento con el gran escritor, autor del gi literario, Juan Carlos Merino. ¡Qué bien suena lo de gran escritor! Lo vamos a tener ya que grabar a fuego. Bueno, ahí seguimos con el libro, trabajando, dándolo a conocer. Bueno, ya aprovecho. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando, porque la verdad es que las críticas que estoy recibiendo son muy buenas. Más allá de las ventas, que ahora es lo de menos que hay que darse a conocer, la verdad es que las críticas que estoy recibiendo me ayudan mucho a seguir adelante con este proyecto. Pero bueno, vamos a lo que vamos. A este magnífico juego de lucha, yo creo que emblemático, junto al Street Fighter y Mortal Kombat, yo creo que es de los mejorcitos que hay. Exacto. Tenéis el Samurai Shadow, que era un juego con una, digamos que una mecánica de lucha muy distinta, porque aquí os vamos a contar cuáles son las claves para poder superar a cada luchador. Porque cada luchador era un mundo. Y con ello vamos a afrontarlo con el protagonista del juego, que es Jaume Maró. Sí, señor. Y lo divertido que tenía que ser ir inventando a cada personaje, cada uno de ellos. Yo como creador de historia, por decirlo de alguna manera, tienes que ir creando personajes y dándoles una identidad. Tiene que ser divertidísimo ir creando a los antagonistas de estos videojuegos. Pues aquí tenemos al primero de ellos, una especie de... Eduardo Manos Tijeras, lo vendo. No sé, yo creo que es Freddy Krueger, pero con un mal día. Sí, señor, porque va a recibir palos. Va a recibir... Ya digo que esta es una partida muy buena, de la cual me siento muy orgulloso, porque aquí meto hostias por octubo y sobre todo... Aquí se abusa, o intento abusar de una técnica que es importante, que es el famoso Tsou Ryuken. Lo que todos conocéis, de que como bien se ha dicho Juanky, de es esta técnica. Porque esto, ganamos un montón de posibilidades de superar a todos los enemigos. Y hay que abusar de ella, no siempre, y seguro en qué momentos de vulnerabilidad. Porque esa es la clave de superar este juego. Cada enemigo tiene puntos de vulnerabilidad. Como ya veis, este es uno. Bueno, yo creo que en muchos de estos juegos pasaba, ¿no? Había algunos a los que tenías que combatir de una manera, ¿no? Yo debo reconocer que no son los que mejor se me daban, estos de lucha. Pero sí recuerdo que, por ejemplo, en los Street Fighter, pues cada alguno tenía su truquillo para ir pasando el terro. Exacto. Como bien ha dicho Juanky, los Street Fighter eran de mecánicas de aprendérselo. Y eran estos, pero la verdad es que los juegos de SNK de Neo Geo eran bastante hijoputescos, porque eran bastante peliagudos y había que aprenderse cada, como he dicho, cada luchador tenía su historia. Y aquí, como veis, es como también en los Street Fighter y los juegos de Capcom, que a medida que seguramente lanzábamos, la dificultad de los personajes se incrementaba. Aquí Kyo Shiro me parece muy fácil, pero si lo encontráis a finales del juego, puede complicar la partida. Así que, nada de menos preciar a ningún rival. Y que gozaba el diseño de los personajes, es lo que comentaba antes. Maravilloso. Como variado, tenemos a este personaje de teatro japonés feudal, textulísimo, y el fondo también es una maravilla. Una maravilla. Y sobre todo, a mí lo que me encanta es el árbitro. Habéis visto que tenemos el árbitro de que levanta por cada hipón, levanta una bandera correspondiente a cada uno de los personajes. Una maravilla. Sí, señor. Gran detalle. Sí, señor. Gran detalle. Y ya que estamos, y vamos a aprovechar, sobre todo, como bien os ha dicho Juanky, también es aprovechar todo el apoyo que nos estáis dando. Y aprovechamos de esta manera para decir de que seguid con nosotros, suscribiros, porque os lo agradecemos muchísimo. Nada, cada nueva suscripción, la verdad es que nos alegra mucho. Nos alegra mucho que estéis ahí, que nos estéis escuchando. Y, oye, gracias Eterna, la verdad, por seguirnos. Somos un canal pequeño, hacemos esto porque nos gusta, y la verdad es que nos ponen muy contentos. ¿Por qué mentir? Aquí vamos a encontrarnos con uno de los personajes más complicados, que es Charlotte, aquí en el Palacio de Versalles, que es precisamente utilizar muchísimo, estudiarse muchísimo cuáles son sus puntos de vulnerabilidad. Uno de los puntos que tiene es que tiene una protección, ataques por lo bajo, muy fácil, y este es el mayor punto. Pero, este aquí, digamos que este ataque, tenéis que esquivarlo, saltarlo por encima, y asestarle directamente este golpe, que era potenciado porque era la mezcla de los dos botones. Ya sabéis que en el Samurai Shadon teníamos cuatro botones, pero si mezclábamos los dos botones de ataque con espada, teníamos el superataque, el ataque más fuerte. Sí, señor. Eran juegos que tenían su truco también, tenías que sabértelo bien, cómo ir combatiendo a cada uno, y de lo que hemos hablado, las primeras veces que lo jugabas no era tan sencillo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cambio de escenario, genial el cambio que hemos encontrado con respecto a los otros dos contendientes, y genial también el cambio del aspecto, en este caso, de Charlotte. Exacto. Como veis, según recibíamos hostias, íbamos recibiendo, se iba incrementando, este lo que es el POW, es decir, nuestro poder, que esto lo que hacía es que nuestros ataques se incrementaban y producíamos muchísimo más daño al personaje, al contrincante, mejor dicho. Sí, señor. Oye, chicos, cosplayers, ¿para cuándo unos cosplays de videojuegos arcade? A ver si los vemos, de estos míticos. Sería muy buena idea. Y aquí, como veis, ya hemos también hecho sucumbir a Charlotte, pero cuidado de que Charlotte, si la encontráis en una fase final del juego, puede complicar también mucho la partida. Y como ya veis, a partir de, bueno, esto ya lo sabéis, los que seáis fans del juego de Samurai Shodan, a partir de tres fases, de las tres primeras, teníamos el despertar del villano del juego, del verdadero villano del juego. Bueno, villano no sé lo que es, si villano, villena. Creo que es un villano, porque menuda, menuda, menuda pintas me trae. Y aquí teníamos el bonus, que era un bonus muy típico de Samurai, que era destruir estos muñecos de paja. Sí, señor. Que nada, tampoco demasiado complicado. Pero, nada, la verdad es que una gozada. La ambientación es muy divertida. A mí me recuerda mucho este tipo de juegos, este tipo de juegos de Mortal Kombat, de Street Fighter, a la película Operación Dragón, ¿no? La de Bruce Lee para mí es la mejor que tiene. Es una película súper entretenida, ¿no? Un grupo de luchadores que van a una isla a pelear. Tiene muchísimo jugo. Alguien debería hacer algo nuevo con respecto a eso. Juanqui, no pidas remakes, por Dios. No, no, pero películas no, una serie, una serie. Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué? Una serie. Me da un miedo ya. Una serie. Ah, bueno. Pues aquí tenéis. Este es uno de los personajes más cabrones del juego, que es Wanfu. Y aquí os voy a enseñar un truco. Es un truco que yo uso. Seguramente, no sé si estará disponible en otras partidas de otros youtubers. Este es el mío y os lo voy a enseñar. ¿Qué es? Primero, paciencia. Que es simplemente, aquí, esperar este ataque y cogéis y le dais una estocada. Aquí le he pinchado, pero es, cuando hagas ataque, simplemente coger esto. Y otra de las cosas es saltarle y hacerle la llave. Pero aquí es esperar. Ir esperando y esto. Aquí, mientras vamos aporreándola, aquí vemos un fondo de tormenta, de lluvia. Nada, un detalle genial también. Me encanta. Yo hay un juego que juego mucho que es el... Bueno, a mí es que me encanta el otoño. Entonces, en cuanto yo voy en algún sitio de tormenta, lluvia, me encanta la ambientación. Las velas que se van apagando y encendiendo, la lluvia, mientras combatimos, genial. Detalle genial. Aquí, detalle también, detalle genial, eran las bombas que nos lanzaban, que complicaban muchísimo la partida. Como os habéis fijado, mientras estamos combatiendo, tenemos que tener en cuenta de que nos están lanzando estas granadas, pero también nos lanzaban comida. Aquí, sí, me la como. Toma. Sí, señor. Ahí hemos caído, pero nada, nos levantamos de nuevo. Exacto. Como bien decimos, el lema de UD es levantarnos de nuestras propias cenizas. Toma ya. Sí, señor. Como dicen en Batman, ¿por qué nos caemos? Pues para levantarnos. Que, por cierto, te ha quedado muy bien. Y bueno, más o menos, no estaría mal mencionar en algún especial aparte, este nuevo trailer de la nueva película de Nolan. Que no tiene mala pinta. Sí, bueno, yo creo que todo lo que hace Nolan es interesante. Luego ya te puede gustar más o menos, ¿no? Pero creo que llama la atención y es interesante. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes y sobre todo estar pendientes porque, como ya os adelantamos, haremos muchas más críticas y diseñas de otras cosas. Esta es una de los ataques de Wanfu más complicados, que es este ataque en carrera que te da esta estocada, que si os pilla en el suelo, os quita, bueno, más de la mitad de la vida. Es una brutalidad. Bueno, ha desaparecido por completo. He visto ahí solo las dos piernas amputadas en el aire y nada, el enemigo ha desaparecido por completo en la pantalla. No se merece otra cosa. Y aquí tenemos la escena, como yo la llamo, el ataque epiléptico. O sea, no miréis fijo a la pantalla porque os derretiraron las retinas. No sé en qué estaban pensando aquí los desarrolladores de este juego porque os puede derretir las retinas. De hecho, lo quito. Toma, fuera. Era para hacernos sufrir. Aquí tenemos al siguiente. Aquí tenemos al siguiente, que aquí veréis que hay una curiosidad que yo le llamo Galford o de dos pollas. Porque tiene, si os fijáis en sus manos, tiene unas formas un poco muy raras. Aquí tenemos a sus amigos los piratas, o por decirlo de alguna manera, en el fondo, animándole, pero me parece que lo tiene complicado. Lo tiene muy complicado, pero como veis, tiene este ataque que era, que se dividía entre cuatro y según nos pillase, nos pone como nos pillase de espaldas, te metía la estocada y te quitaba un montón de vida. Esta estocada, la que nos acaba de hacer, que es esquivarla y asestarle la nuestra. Pero a mí me encanta el diseño de los personajes. Yo me imagino a los guionistas trabajando. Bueno, vamos a pensar los personajes que vamos a meter en la historia. Creo que mi novela ha metido un montón de personajes y me encantan las historias con muchos. Es muy divertido empezar a crear distintas identidades, variopintas además, porque no vas a meter a todo el mundo igual. Además es lo bueno que hablamos en tu entrevista, que por cierto la veréis aquí arriba, que era precisamente el hecho de cómo enriquece la historia. Y sobre todo, ya que estamos hablando de este juego, este juego se enriquece muchísimo también la historia de los personajes, porque este personaje, digamos que tiene una especie así de historia, porque hay otro personaje, que ahora hablaremos de él cuando llegue, que se parece muchísimo. Sí, sí señor. Es complicado. Estaba yo pensando, este tipo de videojuegos también es complicado. Me acuerdo a la adaptación de Street Fighter que hay y luego la de Mortal Kombat que hicieron. Es complicado hacer una película adaptando a algo así, porque claro, no te vas a ir cargando a los personajes uno tras otro. Puede ser un poco aburrido, pero no sé, es muy interesante hacer algo, tendrían que hacer algo nuevo de este tipo. Pues como veis aquí ahora es Galford el que me está dando a mi estopa, y este es uno de los pocos roms que pierdo, porque solo pierdo 3 roms en toda la partida. No perdemos más. Bueno, aquí hay uno, pero a Galford se le va a acabar la suerte pronto. Bueno, se va a acabar y sobre todo lo siento mucho por el perro, porque te has quedado huérfano. Hay mucho marinero detrás, seguro que se quedan con él. Aquí como veis otro de los ataques vulnerables de Galford es precisamente cuando nos asesta o nos asuza a lo que sería su perro, que es uno de los momentos en que tenéis que aprovechar para asistarle un golpe importante. Aquí, aquí es donde tenéis que hacer lo que sería el Shoryuken de Jaomaro, y aquí tenemos ya la victoria sobre Galford. Ya caído. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos y bueno, pues nada. Me hace mucha gracia y me da mucha pena porque cuando derrotas a Galford el perro llora, pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Vamos a por el siguiente, ¿no? Vamos a por el siguiente. Pues aquí nos encontramos con Tam-Tan, que es un guerrero digamos que azteca. Y sobre todo, el patrón para conseguir quitarle la mayor parte de la vida es a través de un salto. Ahora lo veréis. Que es... Está intimida también, ¿eh? Está intimida más que la anterior. Exacto. Este tiene este ataque con esta espara que la va girando, que os quita muchísimo, y este rayo, o este fuego, os puede quitar muchísimo. Este es el salto, tenéis que hacer ahí. Cuando él salte y os dé ese ataque, saltar vosotros y hacer el vuestro. Se lo come siempre. Pero cuando digo siempre es siempre. Nada, ahí lo tenemos. Un hipón, acabamos de hacer. Este va rápido. Sí, este vamos. La de partida es que me ha jodido este cabrón. Me encanta, aquí te decías venganza, ¿eh? Venganza, venganza y vendetta, porque telita. Porque ya como os he dicho anteriormente, este personaje, los personajes van avanzando en dificultad según avanzamos y progresamos en el juego. Y este puede ser muy fácil, pero como te aseste esto, acabamos muertos. Ahí tenéis como ha cometido el error de esto. Y aquí aprovechamos y asestamos los pajaritos y toma, para cerrar bien el error. Este ha durado un telediario, la verdad. Y como veis, los personajes pueden tener tres distintos tipos de destino. Bien, podemos hacer que sangre, los podemos partir por la mitad o simplemente que caigan sin conocimiento. Sí, señor. Vamos a por el siguiente, que van cayendo uno tras otro. Aquí ya tenéis la entrada, ya entrada del personaje de Amakusa, que ya ha entrado en escena, que está cumpliendo su venganza. Nos da paso a esta fase de bonus, que aquí se nos complica un poquito, porque tenemos ahora un muñeco de paja desde arriba. Ahí lo tenemos. Nada, cortado también. Eran muy típicos estos bonus, estas fases de bonus que nos iban dando a mitad o entre pantallas que íbamos pasando. Ya lo hemos visto en algún otro juego. Exacto, tenéis la de Mortal Kombat, que tenéis destruir lo que era la caja de madera, el bloque de hormigón, tenéis la de Street Fighter con el famoso coche, los bandiles, el mudo de ladrillos. Esto también ayudaba muchísimo, pero sobre todo te lo ponían para casarte, así de claro. Ahí tenemos al villano. Tenéis aquí a Amakusa. Y aquí tenemos a nuestra sombra, porque aquí exactamente en Samurai Shadon tenemos que luchar con nuestra sombra. A este le conocemos el truco, más o menos. Sí, este sobre todo es aprovechar también su vulnerabilidad, que es sobre todo cuando os lance los tornados. En el momento en que veáis que os pongáis por delante, en cuestión de golpes, empezará él a lanzar los tornados. Pues aprovecháis. A ver si lo hacen en algún momento. Ahora, ahora. Y cogemos y simplemente le hacemos a Aguiar. Hacemos Aguiar ataque y es así constantemente. Nada, es lo que decimos siempre. Una vez conoces la cadencia, ya te vas haciendo el juego con el juego. Pero había que jugárselo, claro. Había que jugárselo y estudiarlo. La de partidas que nos hemos echado al Street Fighter, madre mía. No te al Street Fighter, pero yo a este le he dado pero bien. Madre mía, qué juegos, antaño. Aquí como veis, ya directamente nuestra sombra está yendo a atacar, nos ha hecho directamente el Shoryuken. Y aquí lo que hay que hacer es esperar a aquí. Bueno, aquí me como el tornado. Aquí nos ha cazado. Nos ha pillado bien. Y ahí como veis, directamente va por nosotros. Directamente asestarnos, el mayor golpe nos coge y nos da con la llave. Y aquí es aprovechar. Hay que intentar cometer el mínimo posible de fallos. Ya sé que cuesta muchas veces aplicarle el golpe doble, porque cuesta, pero hay que intentar limitar lo máximo posible los errores. No os equivoquéis a la hora de asestar el doble a 3, porque es fundamental. Además aquí ha habido un momento en que nos tenía casi, o parecía que nos tenía contra la cuerda, pero ahora ya han cambiado las tornas. Y aquí, toma. Y lo siento, Jaumaru, pero tu destino ha sido fatal. Partido por la mitad. Sí, señor. Exacto. Y nada, si no me equivoco ya estamos en el séptimo enemigo. Tenemos que superar todos, obviamente, como aquí en Street Fighter o Mortal Kombat, de estos juegos de lucha. Y nos enfrentaremos a una fase final, y después nos enfrentaremos a Makusa. Y aquí tenemos a uno, aunque parezca que es fácil, es muy engañoso. Y a este personaje que estudiárselo muy bien, que es Chubey, porque tiene una gran debilidad, que son los saltos. Ganamos prioridad con él en los saltos, y hay que aprovechar eso. Quizá la espectacularidad del diseño puede engañar, puede llamar a engaño. Es más sencillo que otros personajes que hemos visto, pero hay que tener cuidado con él, porque todos tenían su complicación. Exacto. Y una de las cosas que me maravilla a mí de este combate es la música. No hay música, solo hay sonido. Es precioso, como en las películas, grandes obras japonesas o también asiáticas del cine. Era ese silencio que tenía. Algunas de las que, bueno, yo me estoy acordando, veo el paisaje de los puncos, me estoy acordando de una escena que hay, creo que es en la casa de las dagas voladoras, que es alucinante. El colorido que utilizan la cámara lenta es una gozada. Ha hecho, es que no me acuerdo el nombre del director ahora mismo, pero ha hecho una hace poco que se llama Shadow, que yo os la recomiendo. Es lenta, ¿vale? Pero es muy interesante de ver. De arte marcial es muy interesante de ver. Ahora la dejaremos aquí en pantalla para que la veáis si podéis acudir a que os informéis sobre Shadow. Aquí ya, como veis, tenéis cuidado de que algunos de los ataques de Jubei son dobles. Es decir, aunque parezca que se está haciendo una estacada, es una doble estacada, es un doble ataque. Cuidado con eso. Y aquí, como veis, perdemos otro round. El segundo round que perdemos. El segundo. Podríamos decir que lleva la katana y luego lleva la segunda espada que llevaban ellos, los samuráis japoneses, que era una espada más pequeña. Exacto. Que además usaban mucho para lanzar también. Eso es. Y aquí, como veis, aquí ya directamente, como veis, aquí, este es otro de los puntos de vulnerabilidad. Ese ataque que os hace, como se también son riquen suyo, tenéis que aprovechar el momento que cae y asestarle el ataque doble. Y aquí, de la misma forma, si os lanza el rayo, pues cogeis y le asestáis un ataque. Y por último, este es el que yo decía. Este es el ataque doble que cuidado, porque si pensáis que le vais a atacar, os lo devolverá. Pude ver hace poco, es que hablando, no puedo evitarlo, hablando de samuráis, pude ver hace poco Ran, la de Kigakuro Saba. Y la verdad es que hay algunas partes. La película se puede hacer lenta, ¿vale? Hay gente que es una obra maestra, tiene sus partes, pero tiene algunas escenas, sobre todo de las armaduras de los samuráis, que son maravillosas. Tienen algunos diseños maravillosos. Bueno, otro personaje. En este caso, una. La Kaururu, y para maravillosa es esta tía, porque esta tía es una tía que te desquicia, porque esta hay que estudiárselo. Y esta es una de las claves. Ese ataque, el momento que ella os salta, haced vosotros el ataque desde aquí a arriba. Y si podéis pillarla ahí, la estocarla después. Justo cuando cae, lanzadle la estacada. Porque fijaos toda la vida que le hemos quitado. Este personaje tiene muchísima prioridad en los saltos. Os ganarán todos los ataques aéreos, prácticamente. Así que, cuida con ella. Nada, hay que estar atentos, pero nada, nos ha durado un asalto, la verdad. La verdad es que nos ha durado muy poco, pero ha habido que estudiárselo. Esto de aquí que veis, esta confrontación de espadas, es decir, que no sirve para nada. No le deis el botón 8.000 millones de veces, porque esto la máquina ya lo tiene seleccionado, y aunque le deis 8.000 veces, podéis perder la espada perfectamente. Así que, no perdáis energías en darle a los botones. Pero detalle bueno, ¿eh? Un detalle muy chulo. Detalle bueno, pero en años. Espadas. Aquí, como veis, estoy esperando uno de sus ataques, porque sé que va a asestar su ataque. Está KO, ya está contra las cuerdas. Aquí, esto es aquí, esto de aquí. Hay que aprovechar. Ahí, seguimos y seguimos con nuestro patrón. Hay que tener paciencia, o sea, muchísima paciencia. Bueno, aquí yo no la he tenido, pero aquí, justo de aquí. Ya estaba contra las cuerdas, ya estaba prácticamente ganado. Aunque en estos juegos había que tener cuidado, porque podías tenerlo prácticamente ganado, te llevabas dos seguidas y te quedabas a nada. Exacto, te quedabas a nada. Y ahora, si no me equivoco, para mí uno de los personajes más importantes o más jodidos, es que este, les reconoceréis todos, que es Airquake, que este tenía su miga, pero aquí vamos a tener uno de los roms más épicos de esta partida. Por no decir el más épico. Sí, no cabe casi en la pantalla. No cabe en la pantalla. O sea, y sobre todo, tiene una prioridad de saltos este tío, que es que te jodía vivo. Es que sale de la pantalla, si te das cuenta. Sale fuera del videojuego. Tiene que acabar de salir fuera del portátil. Pues todo lo veo. Ahí, como veis, le hemos asestado un ataque doble, pero esta magia que él tiene, tiene una prioridad máxima, así que cuidado. Y ese ataque que cuando os lanza la Oth, esquivarla y directamente queda vulnerable y lanzarle el ataque máximo en salto. Nada, ya lo tenemos. Será muy grande, pero ha caído como los otros. Pues vais a ver cómo cae, porque este ron ahora es simplemente perfecto. Es que simplemente os voy a decir de que lo disfrutéis. Disfrutadlo. 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 Nos ha salido este tío enorme, tan grande, y como se dice, tan grandes son como cae. Exacto. Pues toma, esto es un ron perfecto, ataque final con su Ruken, récord de tiempo, perfect y partido por la mitad. Sí, señor. Sí, señor. Así es como se derrota a los villanos. Exacto. Y una de las cosas... Mira, por ejemplo, ahora vamos a entrar en uno de los personajes más curiosos, porque yo como anécdota personal, que yo jugaba con mi tío Alberto muchísimo a este juego aquí en casa, este personaje nos lo hacía pasar carotas, y luego al final se descubre de que, primero, tiene un gran parecido con Galford, con dedos pollas, como estáis viendo, y sobre todo de que no era tan complicado, porque es uno de los personajes más vulnerables que hay de todo el juego. Es de mentira. Nada, el diseño está muy chulo, la verdad, esta especie de ninja que va cubierto, el diseño es muy chulo. Yo me sigo quedando de todos con el segundo que ha salido, ¿no? Ese personaje de teatro... Ah, Kioshiro. Un clásico japonés. Sí, la verdad es que es esto. Y otra de las curiosidades es que estamos aquí prácticamente como en el portal del más un portal infernal y seguían y escucháis, como bien estáis escuchando, escuchábamos el adiós de un perro, porque este personaje guarda mucha relación que parece ser que con Galford, pero sobre todo es un personaje que ha inspirado a un director porque guarda el nombre con otro personaje mítico de la saga Kill Bill. Sí, señor. Hanzo. Exacto. Katori Hanzo. Sí, señor. Qué grande. Así que no sé si Tarantino le ha dado a este juego, pero de nuevo, el hombre, sí que lo ha dado. Yo creo que es lo que hemos dicho siempre, tenemos tantas referencias, tantas referencias una tras otra, que a veces hasta no te das cuenta de dónde provienen. Y lo que comentabas del sonido, pues estos juegos eran una maravilla de sonido, casi todos. Este juego tiene... Una gran parte del triunfo de estos juegos era el sonido. Exacto. Este juego tiene un sonido, este sonido de cheque de espadas es brutal y sobre todo en esta fase es que es simplemente disfrutar. Y aquí vamos a ver que es el único ROM que ganamos por tiempo. Porque sí, ¿por qué cargarnos a Hattori Hanzo si directamente le podemos dejar aquí humillado y decir, ah, has perdido. Le hemos dejado que no sufra tanto y le hemos dicho, bueno, te perdonamos. Ahí. Y le hacemos la reverencia por detrás y toma ya, ahí te quedas. Y ya estamos afrontando ya el último personaje que nos queda antes de afrontar el duelo final, que es Ukiyo. Ukiyo que, por así decirlo, tiene un punto de vulnerabilidad también muy fácil, que es, ahora os lo enseño, que es ese ataque de lanzaros un montón de espadas en plan Chun-Li. Pues eso tenéis que esperar a que termine justo su patrón y asestarle el ataque doble. Nada, otro personaje también, pues a los japonés, no clásico, también un poco más soso el diseño, quizás, ¿no?, de este guerrero samurai, por decirlo de alguna manera. Ajá. Así es. Cuidado con este fénix, en homenaje a UOD, porque este es práctica, este es el ataque. Aquí, en el momento que él termine, cogéis y esto lo mismo, cogéis y aprovecháis el ataque. ¿Veis? Es bastante vulnerable. Nada, una vez atacáis y le calzas bien, está vendido. Exacto. Exacto. Ya estamos solo, a falta de un ron, a falta de un ron, para poder enfrentarnos ya a Makusa, y aquí ya entras un momento en tensión, porque este juego, os lo digo que entráis en tensión, y sobre todo en la fase final, ya los explicaremos porque, porque Telita, lo mal que se pasa. Nada, ya le tenemos. Ahí falló. Eso no se falla, UOD, eso no se falla. Ha sido para que se confíe, aunque hay un poquito de margen. Aquí, como veis, comida, directamente voy yo, y aquí, otra vez el fénix, es muy difícil de esquivar eso, y aquí es el comete. Aquí, justamente, él piensa de esto, pero aquí comete este error. ¿Veis? Este fénix es muy difícil de esquivar, muy difícil. Pero aquí él comete este error y se acabó. Y cayó. Un poquito de sangre, un poquito bastante. Un poquito bastante. Y nos vamos a por el último. Exacto. Nos vamos a por a Makusa, y sobre todo, os voy a desvelar ya, os voy a hacer el spoiler, porque en muchos gameplays que hay en YouTube, se vence a Makusa por tiempo, pues aquí en UOD no ganamos por tiempo, aquí ganamos como hay que ganar, destrozándolo. Vamos a por él. ¿Vamos a por él? Sí, era lo mejor. Cuando llegabas al final y te cargabas al último villano y encima la partida te salía redonda, lo disfrutabas en ese momento... Madre mía. Lástima que no se pudieran grabar, como ahora. Perfecto. Pues bueno, pues aquí tenéis la pantalla final de bonus, que es aquí ya tenemos muñecos de paja por todas partes. Esto sí que es rodearse. Pero como veis, también teníamos la ventaja de que si salían dos a la vez, cogeamos este pincho y ¡plac! Esa estocada y matábamos dos. Y aquí él nos dice, ven aquí, ven aquí... Sí, vamos a ir para allá porque te vas a llevar la tuya. Espera, aquí que voy. Espera que voy. Pues aquí tenemos este aspecto. Ya veis que Amakusa es un personaje un poco confuso. Así que... Este es el truco. Al saltar, ataque doble, él se protegerá y cogéis y le hacéis la llave. Este es uno de los trucos. Ya habéis visto que Amakusa solo ha despertado para soltar tobitas y soltar tortazos a todo el mundo, porque ese prácticamente es uno de sus mayores ataques. Y está cayendo pero bien. Exacto. Esto me recuerda al final de La Lista Negra. Creo que es una de las últimas... O la última película de Harry Sucio. Cuando al final le dice al malo... Bueno, es un spoiler, ¿eh? Está con el malo y cierra la puerta y le dice, tú de aquí no sales, no te preocupes. Pero esto es igual. Este Amakusa de aquí no sale. Pues no sale. Aquí ganamos el primer round. Bastante, con bastante solvencia, con muchísima superación. Pero, ya os dije de que había perdido tres rounds, pues ya os hago el spoiler de que este la vamos a pitear, pero por muy poco. Un round muy disputado. Pero como tiene que ser todo. Hay que hacer el épico. Fijaos todas las toas que nos hemos llevado. Y como me ha dejado. Tiene que ser interesante. Si no se sufre en el final, mejor una victoria sufrida. Exacto. Y uno de los trucos para superar a Amakusa es no pongáis los cascos, por dios. Porque aquí, cuando ya sabéis como estáis escuchando, suena un corazón y os pone de los nervios. Yo lo que hago es cuando me enfrento a Amakusa es me quito los cascos, porque es que si no, es que le revienta la tensión. Ahí estamos en empate prácticamente. Nos asesta este golpe con su bola de cristal. Y aquí perdemos el segundo round. Pero ya el tercero va a ser el bueno. Aquí ya está todo vendido. Aquí empezamos con el patrón. Salto, bloqueo. Nos da Tobita. Salto, bloqueo para hacer la llave. Ahí. Ahí. También decidid que cuidado de que esto es el ataque de salto de Jaomaro. Él es muy vulnerable. Así que aprovecharlo. Son timings. En el momento que os me muerecéis los timings, fijaos toda la vida que le hemos quitado. Y aquí se acaba todo. Aquí está. Aquí está. Aquí es cuando ya se salta del asiento. Se pega un grito. Bueno. Estaba aquí mi hermano viendo cómo me lo pasaba. Y la verdad es que puede atestiguar de que pegué un buen salto y grité diciendo, toma ya. Y nada. Alberto. Dedicado para ti. Aquí tienes el Samurai Shadon que en tanto querías. Sí, señor. Sí, señor. Nada. Dedicado a todos los que lo habéis disfrutado. Y lo habéis pasado mal intentando acabar este juego. Exacto. Porque se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Pero bueno. Como todo en esta vida. Al final toda lucha. Al final compensa y merece la pena. Y aquí tenemos el final de Haomaro. Que como buen Samurai. Ahora recibirá la llegada de su amada. O su pretendida. Que es Osizu. Y como buen machote. Aquí la tenéis. Y como buen machote dirá. Mira. Yo soy un rebelde. Paso de ti. Y búscate la vida. Yo soy un Samurai. Un chico rebelde. Madre mía. Que al final. No te vayas. ¿Qué dices? Y pega un salto. Que se teletransporta. Al lugar de donde él medita. ¿Lo veis? ¡Qué grande! Y ahora aparece. Obviamente. Otro. Un personaje. Que os lo encontraréis. En la segunda parte del juego. Y nada. Pues así. Este es el final. De Haomaro. Y así es como acaba. Este. Samurai Shadow. Que grande. Si es que. Habla como he dicho siempre. Estos juegos arcade. Son muy grandes. Tienen. Aparte de asociar muchos recuerdos. Eh. Son juegos muy divertidos de jugar. Mira como se ponen contentos los árbitros. Exacto. Y como veis. Muestra de orgullo. Sin ningún continúe. Que esto es lo bueno. Que tenía muchos juegos de SNK. Que SNK enseguida te ponía los continúes. También era para memarte la moral. Pero bueno. Y tenéis este final especial. Que es ahora como muy. Muy parecido al de Street Fighter. Que empezaréis a ver. La ficha de cada uno de los personajes. Que conforman el juego. Si señor. Si señor. Que bueno. Que grandes. Que grandes. Que juegos más grandes. Exacto. Madre mía. Seguro que más de uno que lo estáis viendo. Estéis recordando estos juegos. Y estéis de acuerdo con nosotros. ¿No? Ese sabor añejo. Esos recuerdos que tenemos asociados. Las horas que nos hemos tirado ahí jugando. Que bueno. Exacto. Y sobre todo desde aquí. Os lanzamos el reto de que. Que le echéis. Una buena partida a este juego. Porque. Es desquiciante. Pero es maravilloso. Cuando al final lo superas. Yo creo que siempre que hay. Ahora con las nuevas consolas. Los nuevos juegos. Siempre que se pueda dejar un huequito. Para. Para los. Los juegos arcade. Es muy divertido. Probarlos de nuevo. ¿No? Son muy entretenidos. Es que sí. Sobre todo. Pues bueno. Yo creo que. Como bien ha dicho Juanqui. Y hemos hecho en un montón. De nuestros especiales. Los arcade. Son unos juegos. Que desde nuestro punto de vista. No van a morir nunca. Porque. Solo hay que ver. De que. Como los Metal Slug. Siguen perdurando. Y siguen siendo vicios asegurados. Son historia. Es que siguen siendo historia. Exacto. Igual que el cine. Igual que los libros. Siguen siendo historia. Sin estos juegos. Pues. No habría evolucionado. No tendríamos otros que hay ahora. Eso está clarísimo. Y en cualquier caso. Pues. De todos los que los recordamos con cariño. Pues siempre es un placer volver a verlo. Exacto. Y nada. Ya estamos afrontando las últimas fechas. Este tío. Por cierto. Este tío. Para los que nos seguís por nuestros tutoriales. Ya sabéis que es uno de los personajes de prueba. Air Quay. En Z Bruce. Para hacer prácticas de lo que sería esculpido digital. Pues. Aquí le tenéis. Y aquí tenemos ya. Personaje de Makusa. Que por cierto. Este personaje. Vuelve a aparecer en la segunda parte. En Samurai Sodom 2. Y si no me equivoco. Es seleccionable. Así que. Fijaros. Eso sí. No lo escojáis nunca. Si señor. Que bueno. Que bueno. Que gran juego. Que gran partida. Que gran videojuego. Pues si. Un gran juego. Mítico. Mítiquísimo. Odiado por muchos. Querido por muchos. Pero este juego lo que tenía. Era su encanto. Puede gustar. Puede ser de Frank Strabble. Pero tenía su encanto. Y si te lo estudiabas. Podía ser un juego. Sobre todo. Que tenía muchísima arte. A la hora de llevar a cabo. La confrontación con los enemigos. Así que. Darle una oportunidad. Si queréis jugar a juegos de arcada de luchas. Os recomiendo muchísimo. Este es Samurai Shoot. Hay que probarlo. Oye. Por probarlo. Que luego. Siempre están los clásicos. El Mortal Kombat. Y el Street Fighter. Pero hombre. Siempre hay que probarlo. Juegos nuevos. Y la verdad. Que esté muy divertido. Si. Que por cierto. Hablando de Street Fighter. Tenemos que volver. Tenemos que hacer. La remasterización. De especiales de Street Fighter. Para que veáis. Como realmente. Para que lo paséis muy bien. Con nosotros. Comentándolos. Street Fighter. Y si hay algún otro juego. Ya sabéis. Estamos abiertos a peticiones. Si hay algún otro juego. Que tenéis por ahí. Que os apetezca. Ver. O escucharnos. Hablar sobre él. Pues. Solo tenéis que comentarlo. Exacto. Ahí estaremos. Y le daremos. Toda la caña que podamos. Para poder superarlo. Siempre. Con un solo crédito. Y con la máxima flipada posible. Desde luego. Lo importante. Es que. Es poder. Poder. Traéroslo aquí al canal. Y que podáis. Disfrutarlo con nosotros. Exacto. Eso es. Y nada. Pues con ello. Ya tenemos. Lo que es. Ya este es el game over. Y tenemos. De nuevo. La intro. Que por cierto. Yo la intro. Me encantaba. En ese curro en el que tú y yo nos conocimos. Me acuerdo que. Donde estábamos. Este juego estaba. En la parte de la. De la parte retro. Y siempre me quedaba embobado. Pues al final. Toma. Superao. Que bueno. Que no lo iba a decir aquel entonces eh. Es verdad. Por aquel tiempo. Hace ya muchísimos años. Dieciséis años. Si no me equivoco. Pues tú imagínate. Que viene alguien en aquel entonces. Y te dice. Este juego. Lo hablaréis por internet. Lo comentaréis. Y lo colgaréis en un canal de Youtube. Un canal de que. Y digamos. Como. Pero que dices. Como. Insensato. Corred. Insensatos. Corred. Insensatos. Pues nada. Aquí con ello. Ya culminamos este especial de Samurai Sodom. Dedicado. Como bien os he comentado para mi tío Alberto. Espero que te haya gustado. Que lo hayas disfrutado. Y nada. Sobre todo. Muchísimas gracias a todos y a todas. A ti. Juanqui también. Por compartir esos especiales conmigo. Nada. Aquí estamos. Esto es un placer. Y nada. Nos vemos en los siguientes especiales. Un saludo. A todas. Gracias. Y a todos. Gracias. Y a todos.